Hola amigos de Televisiete Más Televisión, aquí estamos en el estadio David Cardonichos con un fuerte viento precisamente que sopla de la parte norte hacia el sur en esta instalación deportiva. Sean bienvenidos a nuestra transmisión a nombre de un equipo completo de producción, un equipo completo del departamento técnico y desde luego también gracias a ustedes por estar ya en sintonía de esta transmisión. Es el equipo de Guastatoya, el plantel de municipal, el rival, el cuadro que ha venido hasta este lugar para poder en Jueves Santo intentar hacer un partido realmente muy interesante. Lógicamente pues está de por medio el local, el equipo de Guastatoya, que ya saben ustedes y conocen precisamente que ha traído y ha sacado buenos resultados y en su casa pues también va haciendo un hueso duro de roer y el equipo campeón actual trata la manera pues de no olvidar lo sucedido siendo superior en la última final, por ejemplo que desde luego ya con la expectativa que se maneja ahora con el profesor Willy Coyto que ya ganó un título con ellos. Calentamiento del equipo del Pecho Amarillo, el cuadro local acá en este lugar que por cierto la cancha muy bien cuidada, tenemos que decirlo de esa manera una gramía que ha sido trabajada, una gramía que ha sido bien atendida con su abono, con el riego respectivo, ha dejado de llover, por supuesto estamos en tiempo de puro verano, pero acá mismo se trabaja fuertemente en esta instalación en la gramía del estadio David Cordón. Hichos, aquí donde mucha gente quería venir lastimosamente a último momento pues el semáforo cambió, el semáforo sanitario cambió y desde luego con relación a eso pues ya no se permitía el ingresar aficionados a esta instalación. Y el calentamiento del conjunto Escarlata ahora pues lo vemos acá los dirigidos del profesor Sebastián Bini que hoy precisamente junto a su cuerpo técnico tienen esta responsabilidad también. Ahí vemos a Martín Plachos, vemos allá con camisa rosada es lo que podemos ver al profesor Sebastián Bini que es el director técnico del equipo de municipal para estar digamos que vistiendo así pensamos que por el color incluso un poquito más refrescante por el intenso calor que hay. De hecho, vamos a estos datos que tenemos para todos ustedes amigos de Televisiete con 28 grados centígrados es precisamente la temperatura muy elevada acá reiterando, está soplando el viento pero me parece que el calor pues está así muy parejo en los diferentes lugares de la República Guatemalteca y sobre todo en la costa por el verano que ya estamos viviendo en plena Semana Santa 39% de humedad y nos marca con un parcialmente nublado en este sector de la República Guatemalteca así de que con datos importantes hoy el profesor Luis Escobar se va a encargar de dirigir este duelo asistido por el profesor Marco Tulio Díaz Santos Cúmez el asistente número 2 y Brian Fernández el cuarto árbitro del compromiso de hecho, pues ahí está el calentamiento de los referees ustedes tienen ahí el panorama en el estadio, en la gramilla donde trabaja, donde entrena, donde calienta el profesor Luis Escobar el encargado de dirigir este partido y hoy el asesor arbitral será el profesor Carlos Batres ahí lo hemos visto como el grupo de referees acá, pero pues la experiencia de él no cabe duda que es sumamente importante porque puede ir tomando nota y desde luego hacer las correcciones respectivamente instruir a los referees vamos al corte ya regresamos vamos a presentar a nuestros anunciantes y ya vendrán Ángel Reyes y mi compañero Jorge Molina con más datos de este partido Huasta Toya Municipal ya volvemos el acontecer nacional e internacional no se detiene y nosotros sabemos que hay mucha información que quieres conocer ingresa a chapintv.com para siempre estar informado de los temas que mueven al mundo todo sobre farándula, música, deportes y entretenimiento en chapintv.com te damos más noticias que nadie ingresa desde tu celular o desde una tablet chapintv.com fácil y rápido disfruta del sabor del mar unos exquisitos camarones al ajillo un ceviche peruano especial o una deliciosa langosta al termidor disfruta del sabor del mar en Restaurante Puerto Barrios en el 107.1 continuamente se escuchan solo éxitos gracias por tanto amor gracias a ti seguimos rompiendo los límites por eso que día a día y a toda hora siempre se escuchan solo éxitos hoy más que nunca debemos reafirmar nuestra fe y esperanza en Jesús que vino al mundo para enseñarnos el camino de la paz y el amor Televisiete presenta este viernes 2 de abril a las 14 horas el acto de crucifixión y descendimiento de Jesús de la escuela de Cristo en la antigua Guatemala Televisiete en Semana Santa más televisión Amigos qué placer saludarles desde el David Cordón Hichos séptima fecha de la Liga Nacional del Balompié en Guatemala que se inició con el triunfo de los peces vela el Deportivo Iztapa sobre el cuadro de Xelajumiro Campo Seco ayer ganó Cobán estrenando técnico de aquellas cosas que uno no sabe cuándo ni por qué ni cómo sucedieron muy similar a lo que le pasó a Walter Enrique Claverique enfermo de COVID se va los 15 días que reglamentariamente se tenía que ausentar del trabajo y cuando regresa regresa solo que le digan mire ya no sigue siendo el técnico del Xelajumiro Campo Seco y no lo digo por quien llegó porque quien llegó es un extraordinario técnico también a lo que voy es que en Guatemala esa mala costumbre de que a los directivos se les llegan a sentar 3, 4 contratistas y por una mala jugada empiezan con que aquí está la carpeta del nuevo técnico lo digo más por Cobán increíble lo que le pasó a Rafa de verdad no iba tan mal esta es la alineación de Guastatoya Adrián Delemos el guardameta con Omar Domínguez Palafox Manuel Moreno Maximiliano Lombardi el Maxi Aarón Navarro Jorge Vargas el Correcaminos Cristian López el Liguanita Bernabé Hernández Wilson Pineda el Capi Luis Landín y Denilson Sánchez con una línea de 4 3 en el medio 2 de llegada y un delantero por supuesto el que en este momento marcha como goleador del torneo Luis Landín para el cuadro Pecho Amarillo mientras tanto Municipal Kenderson Navarro es el guardameta con Carlos Gallardo el zurdo José Rosales José Martínez el flaco Alejandro Díaz está también en esa alineación el Gambetita John Méndez uno de los hombres mejor pasadores que hay en el medio guatemalteco Steve Marcuca José Morales Gustavo Britos que va como subgoleador además Brandon Deleón y Edwin Rivas con dos líneas de 4 así es como juega el cuadro Escarlata un enganche y uno en punta de lanza más el guardameta una cancha que ya nos decía Luisito García impecable de verdad esta de David Cordón Hichos bien cuidada la gramía una cancha muy atractiva clima cálido Luis Escobar será el árbitro central Marco Tulio Díaz es el asistente número uno Santos Cúmez el asistente número dos y el cuarto referí para hoy es el señor Brian Fernández en todo el país se está soplando el viento así que acá no es la excepción pero el clima cálido prevalece en esta linda cancha de David Cordón Hichos la fecha 7 le decía entonces se arrancó con triunfos ya del Deportivo Iztapa este duelo se realizó desde el pasado Martes Santo y es porque los dos equipos aportaban prácticamente nada al proceso de selecciones nacionales y por eso de una vez se animaron a que la jornada se iniciara Martes Santo luego Santa Lucía Consuma el Guapa derrotó uno por cero esto ya ayer al cuadro del Deportivo Malacateco Sacachispa Sanarate ganó el cuadro Mutero dos tantos contra uno le decía lo de Cobán Imperial 3 a 2 sobre el equipo del Deportivo Achoapa para hoy dos partidos que serán el Guastatoya contra Municipal y por la noche que usted también lo va a seguir aquí a través de la Televisión Guatemala Malteca el Comunicaciones contra Antigua Guatemala la próxima fecha le recuerdo que es Llamerito será el fin de semana y se arranca con Sacachispa recibiendo al cuadro de Cobán Imperial el cuadro Mutero altamente necesitado de tratar de ir sumando puntos porque está muy comprometido en el acumulado de la tabla general y con eso entonces se puede comprometer para quienes han seguido el proceso de selecciones nacionales y que no se enteraron el pasado martes santo pues se dio el resultado que no esperábamos o que no queríamos queríamos un empate al final de cuentas termina ganando San Vicente y las Granadinas 3 a 0 sobre Islas Vírgenes Británicas y con eso entonces San Vicente se mantiene con vida a la espera de ese juego del próximo 4 de junio cuando visite a Guatemala antes el 2 de junio Cuba recibirá Islas Vírgenes Británicas prácticamente estos dos equipos si están eliminados los tres que quedan con vida son Curazao que marcha en el primer lugar por diferencia de goles seis puntos los mismos que tiene Guatemala e Islas y San Vicente y las Granadinas que tiene tres puntos a mitad de la fecha por supuesto que muy comprometido lo de San Vicente y Granadinas pero al final de cuentas con vida todavía que se estará enfrentando a Guatemala el 4 de junio el 5 de junio Islas Vírgenes Británicas recibe a Curazao el 8 de junio San Vicente y Granadinas recibe a Cuba y ese mismo 8 de junio termina entonces la fase de grupos con Curazao recibiendo a la delegación guatemalteca sale el equipo de Municipal sale también el cuadro de Guastatoya toquecito con Luis García para que nos cuente también cómo se encuentra aparte de este calor Luisito cómo está soplando el viento ahí abajo adelante Luis buenas tardes cómo estás qué tal Jorge buena tarde pues mucho gusto de saludarte y fíjate que si sopla demasiado el viento acá en Guastatoya decíamos que pues se está soplando de norte a sur y bastante fuerte creo que va a perjudicar un tanto en cuanto a la pelota se mantenga pues elevada esto podría provocarle problemas al equipo que vaya a atacar hacia la portería a la portería de los árboles no así va a favorecer al equipo que esté atacando hacia el turicentro así de que todo esto puede lo tiene que tomar en cuenta el capitán del equipo seguramente ya lo habrán platicado y a la hora de hacer el sorteo pues me imagino que normalmente siempre pues los los capitanes eligen lo lo dificultoso al inicio y luego de eso pues lo más fácil para la segunda mitad y con ello pues el poder aprovechar esas circunstancias otros muy pocos pero si aprovechan desde un inicio digamos que si en el caso el viento está hacia la parte sur pues bueno le apuestan a eso a que con todo y el aire puedan tener la velocidad respectiva para poder buscar jugadas quiero decir en elevación ya sale el conjunto de Guastatoya ya sale también municipal ya se deja el grupo de jugadores que estarán en el banquillo de parte de Guastatoya pues bueno Josualdo Rodríguez Samuel Garrido Marvin Ceballos Luis Martínez Josué Trujillo Anderson Sagastume Oscar Mejía por municipal Víctor García el guardameta Rudy Barrientos Jarin Quesada Luis Pedro Rosa Luis de León Manuel López y Jaime Alas son los elementos que esperan alguna oportunidad se va a realizar el sorteo entonces Jorge vuelvo con tu persona para más datos señal la previa que ya está por finalizar Guastatoya municipal gracias Luisito les recuerdo como marcha la tabla de posiciones hasta el momento de este torneo clausura con comunicaciones en este momento como líder 16 puntos para el cuadro Albo y Guastatoya está segundo con 13 puntos los dos con un partido menos porque les recuerdo que los cremas juegan esta noche Santa Lucía con Zuma al Guapa está tercero con 12 puntos Cobán Imperial está cuarto con 11 puntos Sacachispas está quinto con 11 también municipal está sexto con 9 pero obviamente también le falta a este partido los mismos que tiene el cuadro de los peces Vela el deportivo Iztapa con la séptima casilla y 9 puntos Malacateco está octavo con 7 Sanarate está noveno con 7 Xela está décimo con 6 puntos nada más los mismos que tiene a Chiapas en la posición número 11 y en el sótano está el cuadro de Antigua Guatemala solamente con 2 puntos Antigua es el único equipo que en 6 fechas hasta el momento para los antigueños les falta el séptimo juego esta noche no han podido ganar solamente tienen 2 empates hasta el momento en el torneo y en la tabla general pues ya están corriendo algún riesgo no por mucho pero sí al final de cuentas sí todavía comprometidos los jugadores del cuadro Antiguaño ya se realizó el sorteo entonces ahí está Willy Coito el técnico del cuadro de Guastatoya un técnico que solamente ha perdido una vez y fue en esta clausura desde que llegó a dirigir al equipo de los pechos amarillo el árbitro que conversa con el goleador actualmente del torneo con 7 fechas o con 6 más cumpliéndose la fecha número 7 si usted quiere para el equipo de Guastatoya municipal tiene al sublíder de goleo así que también es otro duelo que hoy estaremos analizando por supuesto aquí a través de Televisite lo que nos tiene acostumbrados el guardameta de Guasta Adrián Delemos con su tradicional primero hace un rito luego la oración y ahora a esperar a que el árbitro central marque el inicio de este juego el penúltimo de la séptima fecha que usted va a vivir aquí a través de Televisite en la voz de Ángel Reyes Ángel ¿cómo estás? buenas tardes bienvenido buenas tardes Jorge buenas tardes país inicia entonces el partido David Cordón Hichos jornada número 7 el equipo de municipal visita el equipo de Guastatoya con variantes el equipo rojo en su 11 veremos cómo termina haciendo el partido a favor del equipo de Guasta o municipal que intentará sacar algo positivo en esta cancha pelota en la línea buscando a Luis Ángel y termina la pelota fuera del terreno de juego y será de manos el encargador será Rivas aquí está Edwin con la pelota lo hace el largo arriba la busca el flaco recorde de Maxi de pecho funciona con Aarón Navarro de vuelta el equipo de Guastatoya otra vez con Maximiliano le hicieron la carga así se venía arriba entonces termina presionando Maximiliano ya toca rápido el equipo de Guastatoya va a cambiar de zona se metía dentro de la misma y la falta cuando ahora la pelota corresponde al tiro de esquina que favorece el equipo de Guastatoya ya se entra el equipo local el encargado será Maximiliano Lombardi que va a poner la pelota dentro de la zona aquí está Maxi le manda al centro al cierre arriba correctamente en la línea defensiva por parte de Municipal dejarlo pegar la pelota no hay falta ahora si la marca Luis Escobar será a favor de los rojos se mete la plática ya el señor Escobar pelota las piernas de Gallardo partido que de momento analizando qué es lo que van a hacer ambos planteles ahí el rostro de Don Willy pelota con Navarro Kenderson que abre entrega en corto con Gallardo sigue Gallardo el cambio de juego largo por parte del equipo de Municipal de vuelta Peguelito la racha retrocede un coca a la pelota el cambio de juego es largo arriba la va a intentar el flaco de primera intención abre la cancha de vuelta con Rivas pegadito Rivas de vuelta con el cambio el Chema retrocede con Gallardo de vuelta con Rivas presiona Guasta de vuelta Gallardo intenta armar Municipal su ofensiva la tiene John Robert Méndez el Chema Rosales el cap viqueado la cancha con Gallardo presiona ahí Demison Sánchez y hace que retroceda su opción de jugada el equipo rojo con Navarro y ahora es Gallardo que mete pelotazo largo quien llega al cierre de la iguana bien Reyes Cristian tenía el control de la pelota a favor del equipo de Guastatoya y Sebastián Bini que le urge ganar de vuelta Gallardo pelota en línea defensiva va a llegar en las piernas de Navarro y este con Macuca cambiaba de juego ya lo toca de vuelta Municipal que de momento lo están empatando 0 a 0 Reyes no tiene control la roba bien Brandon pelota desde atrás con falta para mí en el árbitro no la marca Maximiliano de vuelta la trae en corto y viene por el centro está Navarro y esta puede ser buena y ataca al equipo de Guastatoya que dejaron picar la pelota ya pasó por el otro sector al corre caminos aquí está Vargas que le va a pegar de larga distancia juego arriba de cabeza Luis Ángel el cierre correcto por parte de Gallardo pica la pelota presiona sin falta el flaco Martínez de vuelta Pineda de primera intención el Maximiliano busca el espacio mejor la reacción correctamente por parte de Macuca pelota en las piernas ya de vuelta municipal que busca la ofensiva ahora veremos en esta pico el flaco no va a llegar ahí John Robert Méndez pelota que termina siendo de manos ya los dos técnicos en su zona dando algunas indicaciones el cuadro de Guastatoya un poco más incisivo era lo que se esperaba siempre como local este equipo de Guasta que propone tanto de visita como de local pues de local tiene que tomar la manija del partido al menos eso intenta desde los primeros minutos en estos cuatro ha sido el cuadro de Guastatoya el que ha marcado la pauta de cómo quiere que se realice el encuentro si estaba en fuera de juego cuando parte el pase es que el pase se tardó en salir no es el delantero el que se tarda el que se adelanta al pase sino el pase se tardó un pasito más dio quien iba a hacer la asistencia y entonces con eso provoca que si caiga en el fuera de juego cinco minutos apenas de lo que se prevé podría ser un juego muy dinámico porque los dos equipos se dedican a eso a ofrecer fútbol a ofrecer jugadas ofensivas el ir a buscar el marco contrario cuidado que no tiene buen despeje Omar Domínguez el piloto que le queda de vuelta a Chema y aquí está el Capi espera que suba Morales va a levantar el centro Morales primero el guardameta Adrián Delemos venía la ofensiva ahí Britos pilota en el cambio de juego otra vez la iguana pilota son largo de Reyes pica la digno en posición en la andada cuidado ahora si la marcan salí ahí Navarro me gusta Navarro es decir tiene muy buena altura este muchacho mucho futuro que bueno que le den esa oportunidad a a Kenderson seguramente un prospecto y no solo para municipal sino que para selección guatemalteca en un futuro por supuesto eso es lo que tenemos que ver ahora que estuvimos en el preolímpico nos dimos cuenta que la mayoría de los jugadores que están ahí de otras selecciones ya juegan y son titulares en las máximas categorías de sus equipos algunos incluso hasta legionarios en la MLS en equipos de Europa y de toda Centro y Sudamérica pilota entonces de vuelta con Macuca cambiaba de juego muchas gracias el equipo es que usted no verdad extraña no aquí toca de vuelta el equipo de Municipal la Altena el Chema Rosales que la cancha la tiene Rivas que va a levantar el centro y esta puede ser buena dejar un picar la pelota Omar Dominguez para la Fox de vuelta con el Chema Rosales el Capi que bueno la cancha la tiene Rivas y ahora si se va a meter dentro de la zona taconazo para Alejandro Matías le hicieron la falta sí señor le hizo la falta a Nelson Sánchez y queda resentido el jugador del equipo de Municipal adelante Luis Giovanni García Alejandro Matías Díaz es el jugador que recibe la falta y justamente pues ya la llamada de atención para el jugador entiendo que llaman también al jugador de Nelson Sánchez del conjunto de Guastatoya ya el profesor Luis Escobar platica con el pero el dolor bastante intenso el número 10 del equipo de Municipal tiene que ingresar ahora elementos de los bomberos voluntarios podrían pues sacarlo en camilla a la gambetita o bien él por cuenta propia ponerse de pie y salir que ya está muy cerca está muy cerquita ahí de la línea lateral para que sea atendido por parte del médico del equipo Escarlata pues a estas alturas han estado tranquilos los directores técnicos todavía muy poco en cuanto a las instrucciones que dan a cada uno de sus equipos ellos sí pues están de pie analizando observando tanto Willy Coito como también Sebastián Bini analizando en los primeros minutos de juego sobre el rendimiento de cada uno de sus equipos y luta para a favor del equipo de municipal John Robert Méndez también Rivas dos a la barrera mandó Adrián Delemos le va a pegar John Robert en ocho minutos seguimos cero a cero jornada siete aquí está John Robert Méndez levantaba el centro por arriba correcto Adrián Delemos sin dar rebote en esa ofensiva de manos toca rápido y carga de vuelta Maxi Lombardi retrocede con Omar Domínguez para la Fox el cambio de juego por parte de Omar Domínguez ahora sí hicieron picar la pelota no señor el cierre correcto por parte de Morales pelota en la carga no hay falta porque municipal la tiene pero ahora sí porque le fueron a pegar al flaco primero al Chema no la marca Escobar porque tenía posición municipal pero después la flaco termina siendo tiro libre el encargado será el Chema Rosales por llegar a los diez minutos en este primer tiempo cero por cero en vivo ya en directo a través de Televisiete desde el David Cordón Hichos el encargado será Rosales ahora pondrá la pelota dentro de la zona tiene a cerca Morales Rosales que le pega así de esa manera levanta un globo quien llega por arriba el cabezazo equivocado llegará a las piernas de Maxi Lombardi que va a cambiar de juego largo ahí dejaron picar la pelota y se va del terreno hábil corresponde al equipo de municipal Brandon de León de vuelta al Chema intenta poner velocidad al equipo de municipal de vuelta con Gallardo aquí está Carlos que manda pelotazo largo arriba buscando al flaco no hay falta el árbitro continúa de juego levanta Rivas veremos en esta ofensiva puede ser buena van a levantar el centro arriba Britos de cabeza y Adrián Delemo se molesta con su defensiva porque dejaron cabecear al 22 rojo en el tablero de ajedrez los dos técnicos ya movieron sus piezas ya tuvieron sus primeras inquietudes para ir a buscar hacia adelante Guastatoya ya nos demuestra que juega a lo suyo no rompe con ese panorama que siempre nos tiene como característica el cuadro pecho amarillo que sabe defenderse bien y arrancar en contragolpe con mucha velocidad con bloques muy sólidos municipal haciendo más sólido su bloque del medio terreno de juego ya le quitó un poquito la pelota al cuadro de Guastatoya ya equilibró las acciones y digamos que han sido cinco minutos para cada uno los primeros cinco para el cuadro de Guasta los segundos cinco minutos para el equipo de municipal ahora que ya se conocen y ya saben a qué juegan los dos en este partido pues veremos un partido creo yo de ida y vuelta de vuelta la tiene Manuel Moreno pelota con el campeón y pico Pineda el cierre bueno por parte de Rivas pelota fuera y será de manos Moreno un jugadorazo para mí de verdad desde que lo vi en la selección sub-20 no lo había visto antes he de decirlo jugó para Sushi para el deportivo Reu el equipo de Guastatoya viene Henderson Navarro sin dar rebote se quedó pero ya cuenta como ofensiva esta de Guasta y si a juveniles vamos bueno ya Moreno ya no lo es tanto ya tiene alrededor de los 25 pero Henderson por ejemplo lo que vos decías es un guardameta que se le ve muchísimo futuro en el medio de Guatemala recordame Moreno jugó con dupla con Sixto Betancur con Sixto Betancur y con Elías también si verdad si de los toros creo yo esta dupla de Moreno y Sixto si no estoy mal si aunque Sixto siempre ha sido más del medio campo y Moreno como defensa central cuidado que perdió salida municipal la tiene Landín va a limpiar la zona la pierda la distancia habilita por arriba va a llegar Navarro dentro de la zona se viene el busca pierna el cierre puntual por parte de Macuca de esquina juega el equipo Pecho Marío un problema de la defensiva de Municipal es su falta de reacción ahora lo vimos no puede ser que entre Ángel Landín y Guana Reyes les jueguen tan en corto sin una reacción rápida el centro arriba cabezazo el guardameta Navarro todavía le puso el guante no señor pero a mí la tocaba todavía Navarro que cerca en esa jugada el equipo de Guastatoya del primero la sorpresa montada por parte del cuadro de Guastatoya sube alguien que nos tiene acostumbrados a subir o sea por qué no le pones marca a Omar Domínguez para la Fox sepa por qué no se la pusieron pero si nos tiene acostumbrados que en la táctica fija sube y que va bien por cabeza debieran de haberle puesto una marca fija mira que nos hicimos con la finta porque yo pensé que al menos las uñas le metía a Navarro y es que su cabeza le da demasiada torsión al cuello por eso más fue una prolongación que un cabezazo al mar sí señor cambia de juego el equipo de Municipal de vuelta a Rivas filtración es buena la tiene el gambeta dentro de la zona se mete el busca pierna cuidado que se viene Municipal el contra remata el disparo no desviado por parte de John Robert Méndez termina siendo de portería a favor de Guastat un abrazo para mi amigo Walter Maas en Semuc Champé ahí en Lanquín que te pare no hombre si la debe estar pasando mal seguramente seguro un abrazo también puro rojo Santiago y Alejandro Yucuté bueno un abrazo y por supuesto a todos los que andan en situación de descanso vacaciones con mucha precaución porque todavía está el virus y debemos de cuidarnos todos aquí está la pelota del equipo de Municipal Rivas de vuelta la 20 ya cruzó la frontera lectura correcta por parte de Sánchez ya abre la cancha la tiene el andín primero Maximiliano Lombardi que intenta buscar arriba a Jorge Vargas sector defensivo Omar Domínguez para la Fox presiona la iguana Barro Barra el jugador del equipo de Guastatoyal hizo la carga y el flaco Omar Domínguez para la Fox será tiro libre que va hoy esta jornada mira que que buenos partidos al menos este que ya tiene mucha historia Guasta Municipal y en la noche comunicaciones Antigua también con su historia particular con su historia y Antigua con urgencia de ganar porque entró en zona de descenso directo ya el equipo Antigüeño y Lota con Morales va a hacer un partido bravo ese de vuelta la tiene Flaco Municipal Armas ofensiva la tiene Rivas esta puede ser buena abrió y corrió Gambetta el cierre correcto por parte de Pineda será de manos Pelota de manos a favor del equipo rojo el Gambetta Díaz con posibilidad arriba con Britos le quedó a Brandón intenta limpiar la zona otra vez con el Chema Rosales retrocede con Brandón Macuca el cambio de juego de Macuca es bueno buscó a Rivas de vuelta Rivas de primera atención está Gambetta dentro de la zona hace el recorte se puede venir primero una de más por parte de Díaz y lo sabe Vini se termina agarrando la cabeza el entrenador del equipo de Municipal porque ese paso de más por parte del Gambetta se le alarga la pelota y entonces la recupera el equipo de Guasta y ahora con falta en contra de Maximiliano pero si es lo que esperábamos un juego de ida y vuelta con oportunidades en los dos marcos con dos equipos que están conscientes de la necesidad que tienen quizás un poquito más municipal pero Guasta siendo el campeón y que estuvo mucho tiempo ocupando el primer lugar de la tabla y que quiere volver a alcanzar a comunicaciones por supuesto que estará por ahí ahí está precisamente Manuel Moreno un abrazo me comentaba Roberto García nuestro amigo Roberto García Felipe Antonio Carías con un problema cardíaco está estable pero tuvo un problema así que un abrazo a Felipe Antonio que definitivamente uno de los jugadores más recordados y más queridos en la historia del balompié guatemalteco sin duda alguna el otro con Gallardo de vuelta Macuca cambio de zona buscó de vuelta a Gallardo Carlos con la pelota intenta por abajo Gambetta no la pierde la recupera el equipo de Guasta la tiene de vuelta Maximiliano Lombardi con Arón Navarro Siqui Arón con la pelota se le muestra el corre camino aquí está Vargas de vuelta con Hernández y arma al equipo de Guasta y cuidado dijo pasar la pelota de vuelta a Navarro ahora sí le hace la carga innecesaria será tiro libre a favor de Guasta batalla en contra de Jorge Vargas pero reclama John Robert pero será falta innecesaria así y deja expuesto entonces la municipal cuidado que se puede venir el disparo por parte de Maximiliano no había necesidad de eso veremos cuánto a la barrera manda Kenderson Navarro si hay algo bello en Quetzaltenango son las noches de Jueves Santo porque hay una luna llena espectacular la luna de Xelajua y hasta Xela precisamente la tierra de la cultura centroamericana un abrazo para mi hermano para mi amigo el profe Moisés León cuatro la barrera Maximiliano iba a pegar directo en marco el equipo de Guastatoya jugada preparada veremos lo que intenta el 10 del equipo Pecho Marío aquí está Maxi directo en marco a las manos de Navarro buena intención buena dirección viste como se quita la barrera sabe exactamente dónde pegarle pero poquita fuerza poquita fuerza eso fue lo que motivó también a que Kenderson pudiera pararse bien y asegurar la pelota pero sí es muy muy seguro de manos despeje de Navarro arriba dejaba picar la pelota del equipo de Guastatoya otra vez la tiene Sánchez que le hacen la carga ahí a Denilson termina siendo tiro libre está cometiendo muchas faltas municipal en el medio terreno de juego el árbitro va a tener que apretarse el cinturón porque ya es momento en que le llame la atención un poquito más fuerte no que platique les debe llamar la atención más fuerte porque si no en algún momento lo que va a pasar es que se va a empezar a llenar de amarillas sí de vuelta el equipo de Guastatomar Domínguez Landín que recibe de espalda cuidado y ahora la contra municipal puede ser esta pica el gambeta la va a tener Díaz defiende en dos ataca uno aquí está el gambeta hace el recorte quien se le muestra por el centro esta ofrecida puede ser bueno le va a pegar por abajo el disparo y el guardameta perfecto Adrián Delemos se apresura en el disparo John Robert Méndez pero cuenta como ofensiva clara a favor del equipo rojo alguien tiene que acompañar más a gambeta porque ya van dos ocasiones en que toma la pelota y tiene que esperar el acompañamiento no puede encarar el solo a la defensiva del equipo de Guastatoya porque le van a cubrir de dos o de tres en algunos momentos ahora tuvo que esperar y ese pasito que espera hace que el equipo contrario se repliegue y ahora el equipo de Guastas y señora infracción lo que te digo y ahora reclama y si es para Macuca a ver adelante Wicho si el jugador Steve Macuca es el que recibe la primera tarjeta de abonestación anteriormente que se había metido la mano había tocado la pelota allí mismo muy cerca del área el árbitro no marcó y por eso es de que se escucharon allí los propios reclamos de profesor Willy Coytolí era porque era evidentemente una mano que el referí no marcó y ahora la falta cometida sobre el jugador número 15 Jorge Vargas permite que se lleve la primera cartulina del partido Stigma Cuca es el jugador amonestado del conjunto de municipal ojo que el Maxi la puede probar directa nuevamente pero ahora con un poquito más de fuerza porque está más a su modo desde donde él le pega bastante bien al balón a ver Maximiliano Mandó tres a la barrera Henderson Navarro y se meten dos de Guasta a ver jugada preparada esta puede ser ataca Guasta Toya aquí está Maximiliano directo en marco no señor no pasó la frontera bien arriba el despeje Navarro de vuelta Maximiliano levanta un globo largo y ahora por otro sector va a picar en este lado buscando el sector de Pineda mejor el cierre de Rivas de vuelta Taron Navarro de primera intención llega Gallardo y sale Gallardo ahora Rivas pelota en las piernas de John Robert Méndez y ahora con Gallardo condicionado va a quedar Macuca porque hay que decir y fíjate que la falta no es la María no es por esta falta es por la reiteración lo que lo que habíamos platicado y cobritos presiona Omar Domínguez para la Fox hicieron doble equipo le sacaron a pelota y cierra de manos ya nos siguen en la colonia primavera en la zona 4 de Chimaltenango Don Rubén Rodas Doña Yolanda López y Lili Leal la mire piloto entonces con Britos retrocede la misma municipal Gallardo el Chema Rosales tombo la central el Capi la tiene juega en corto John Robert Méndez primera intención para el equipo rojo buena lectura del equipo de Guasa ahora es Omar Domínguez para la Fox pilota con Denilson Sánchez y ahora por el centro lo va a intentar otra vez Guasa la tiene el corre caminos muy fuera de su zona de peligro buena barrida por parte de Frandon de manos Pineda con Vargas cae el jugador sin falta Gallardo buscando arriba Britos el cierre Omar Domínguez para la Fox que tiene aquellas que te decían en las chamuscas ¿no? el tema de marca pegajosa Omar Domínguez para la Fox con Britos así es así es es el gran problema que muchas veces te terminan ahogando a un jugador que cuando son los más creativos pero se convierten en esas parejas de baile inseparables durante todo el duelo cuando uno ataca el otro va a marcarlo y cuando el otro ataca es que se invierte este proceso así está la tabla acumulada hasta el momento comunicaciones municipal Cobán Guastatoya Malacateco e Iztapa con Santa Lucía digamos que más o menos salvados el que ya se compromete es Xela porque ahora se queda con 27 puntos Achuapa tiene 25 Zacachispas 24 o sea estos dos están a tiro de Xela y en el sótano Antigua con 22 y San Arate con 21 o sea tampoco es que estén tan lejos si no claro pero le mete presión antigua el partido que tiene hoy con comunicaciones para salir de ahí si pelota arriba recupera el equipo de Guastatoya Arón Navarro le va a meter velocidad presiona Brandon León lo empuja no hay falta llega Rivas le saca la pelota y será de manos de vuelta a favor del equipo de Guastatoya 24 minutos y en ese primer tiempo 0 a 0 y si Guasta terminara ganando este también le mete presión a comunicaciones porque podría llegar a los mismos 16 puntos totalmente Manuel Moreno se resbala Manuel pero logra levantar el centro dejó picar la pelota cuidado que carga Landín dejó ahí cuidado porque Macuca se equivocaba dejó picarla esa pelota con peligro y mira y estaba Landín no podés cubrir a un jugador a la espalda y dejarle de frente el marco contrario un error un error mental de posición o sea tenés que estar entre el jugador ofensivo y el marco es una cuestión de lógica no lo puedes cubrir en la espalda porque entonces lo que iba a hacer Macuca lo iba a agarrar si lo agarra puede tirarse el otro y le marcan penales pelota entonces equivocado ahí el centro de Pineda y terminación de portería a favor del equipo rojo el despeje será por parte de Navarro ahí esa es la opción justo el centro es malo por parte de Moreno ahí va mira se queda atrás y entonces cuando lo trata de cubrir estuvo a punto de agarrarlo despeje ahora sí por parte del equipo municipal arriba llega la iguana el cierre primero de Maxi de cabeza gana el equipo de Guastra la tira el corre camino expresión al Chema va a meterse dentro de dos el cierre correcto no señor ahí no pasó porque estaba Macuca y luta arriba de vuelta con el flaco Martínez muy fuera de su zona de vuelta con Gachardo sí pero es que no le han abastecido ahí arriba viene a hacer labor de equipo vale por el sacrificio pero está muy solo estaba muy solo ahí adelante no quiso ver espantos entonces mejor se vino a acompañar aquí está Gallardo retrocede Gallardo la ofensiva la tiene Macuca cambio de juego de Macuca con intención ofensiva y es bueno presiona y no la entiende el gambeta muy lejos días Alejandro de lo que mostró el torneo anterior al menos robó el equipo de Guasa de vuelta la iguana busca el espacio le va a pegar de larga distancia ahí tampoco se apresura Cristian Reyes termina siendo de portería de vuelta Navarro partido que de momento agarra velocidad pero las faltas han marcado esta situación de estar parando cada rato la pelota entonces le quitan ritmo los dos le quitan ritmo sí señora aquí está de vuelta Martínez Rivas de tres dedos Rivas esta jugada puede ser buena la tiene el gambeta se ve para el primero y se viene municipal para el primero el centro no señor Omar Domínguez correcto la línea defensiva será de manos mira que bien juega Rivas sí es uno de los jugadores que lee muy bien el partido y por eso siempre lo vamos a encontrar en una zona cuando van en ofensiva sin marca y cuando están en labor defensiva es de los que son solidarios pelota por el centro dejaron picar la pelota al centro a través de Rivas llegará la iguana llega Morales también a presionar será de manos un saludo para don Erick Saavedra en recuperación ahí en el hospital pero sabemos que saldrá de esta al igual que el señor Smiley García nuestro compañero de sí sí un abrazo para el gordo así que sin duda alguna en sintonía el que más está sufriendo es su pareja Douglas Uruy el Eibara Reyes se dejó robar la pelota hasta le hicieron la carga sí señor tiro libre abrazo también para el dublo tipazo el dublo aquí va a venir el equipo de municipal veremos John Robert Méndez bueno se termina atorpresando solito Méndez sí sí se cayó solo y es lo que al final de cuentas reclamaba la gente de Huasta porque a criterio del árbitro había existido una zancadía no se ve al menos desde acá no pareciera que había sido zancadía al final le queda municipal de ese tipo de jugadas que a los escarlatas les gusta porque las trabajan entre semana y el laboratorio puede ser muy efectivo si lo saben aprovechar y lo de favor del equipo rojo el encargado será Rivas o John Robert Méndez le iba a pegar Méndez directo al marco Rivas también la quiere o Méndez si es Rivas va a ir con la comba hacia adentro tratando de buscar que alguien la empuje sí señor adelante y fíjate que bueno el profe tiene que intervenir el profesor Luis Escobar y llamarle la atención allí a Vargas porque con empujones y demás junto a José Morales del equipo de municipal a la hora de la marcación pero está muy cerca Luis Escobar ahí ok gracias Luisito le pegó Rivas y Héctor Marcos dejaron pegar la pelota no pasa nada termina siendo de portería el despegue será por parte de Adrián Delemos ahí está lo que nos comentaba Luis y tiene toda la razón tiene que intervenir el árbitro central porque se estaban dando y no eran consejos y el balón ni siquiera estaba en movimiento Aarón Navarro le gana la espalda ahí a Brandon Deleol sigue Navarro aquí está el tico le muestra la pelota Gallardo no llegó al cierre correcto por parte de Macuca de vuelta con Brandon Milota por el centro otra vez con el Chema Rosales que hace correr arriba el gambeta pero mejor el cierre por parte de la iguana en las piernas de Jorge Vargas con algo de resentimiento en esa jugada porque llegó al pisotón ahí del lado del equipo de Moismas será tiro libre entonces todo el tiempo del mundo para el equipo de Guastatoya 0 a 0 en 30 minutos Omar Domínguez para Fox Maximiliano presiona al Chema le saca la pelota y cierra de manos nuevamente a favor del equipo de Guasta que era lo que decía Willy Luisito porque algo le decía a sus jugadores de la línea defensiva que indicación les da a ellos que salgan un poquito más si que se atrevan un poquito más a salir y pues ellos tienen la oportunidad incluso el porcentaje de balón lo va teniendo un poquito más el equipo de Guastatoya y creo que con eso pues él cree que pueden superar la línea del centro y llegar a tres cuartos de cancha constantemente no los quiere detener muy atrás porque se meten mucho ahí los jugadores en el caso de Omar Domínguez para Fox la propia Iguanita Reyes sobre el costado de la izquierda quiere más salidas incluso con el número 22 Wilson Pineda cuidado que esta ofensiva venía el busca pierna hace el disparo por parte del Gambetta la pelota termina siendo de esquina y Gambetta pedía una falta pero para mí es correcto lo del árbitro sí existió la falta pero les da el beneficio de ir en plena ofensiva aquí está la falta sí era falta sobre Brandon de León pero como le había quedado a Gambetta les da el beneficio de que concluyan la jugada Rivas va a levantar el centro Lindrall Baile entró en la zona entonces a favor del equipo qué estilo qué estilo el de línea 2 así señor siento que tira la patada el tecuando vista el centro arriba levanta el equipo rojo dejaron picar la pelota no el cabezazo correcto la liga defensiva cuidado que está parado el equipo municipal y la barro barra a Aaron Navarro le hizo la carga Brandon sin señor tiro libre muy bien muy bien así es como debes hacer una falta táctica buscar que te la hagan a vos y no cometerla no llegar y jalar de una vez la camisola no hombre cubrir la pelota provocar al rival y terminas ganando la falta además de desarmarles la jugada ofensiva que era tan clara para el equipo de Guastatoya la rubo el capi bien Pineda y es de con Sánchez Maximiliano hizo correr arriba bien el recorte por parte de Gallardo porque se metía solito Aaron Navarro cerquita de ser falta la de Gallardo y luta de manos Rivas juega en corto con Gallardo abierto está Macuca prefiere hacerlo Gallardo y el cambio de juego no hay posición de Gallanday se viene Gambetta dentro de la zona se viene el primero ataca el municipal para el primero Gambetta para el primero el primero el disparo lo hizo todo Gambetta se metió dentro de la zona pero el disparo no fue correcto que clara ofensiva la que desperdicia el equipo de Municipal si señor un pase pero de lujo teledirigido un misil exacto a la posición que tenía marcada Gambetta con dos regates el problema de Gambetta es que se emocionó demasiado le abrieron el panorama y Gambetta pensó que lo podía resolver él absolutamente solo tenía dos potenciales receptores creo que hubiera sido un poquito más ofensivo el buscar un acompañamiento falta esta es para María va a venir la amonestación seguramente adelante Luis García y efectivamente van a buscar allí al mexicano el jugador número 12 lo llama allí el árbitro del compromiso Luis Escobar y le va a mostrar la cartulina de amonestación número 12 en el partido la primera fue para Steve Macuca y la barrida que pues comete el jugador Omar Dominguez Palafox provoca que le muestren la cartulina de amonestación ya se reporta la familia Rivas allá en Santa Catarina Pinula y el saludo para ellos para los Hugos para don Hugo papá Hugo hijo para Carla Rivas también y un saludo muy especial y grande me dicen para alguien muy querido para don Roland que le deseamos siempre mucha recuperación pronta recuperación y que desde luego esté ahí de pie con todo a full don Roland un abrazo fuerte para usted pues bueno va a ingresar la parte médica para poder atender a John Robert Méndez jugador del equipo Escarlata que es el que quedó con el resentimiento muscular y por eso de una vez tanto Rosas Luis Pedro Rosas hace el calentamiento junto a Rudy Barrientos dos elementos que el técnico Sebastián Bini pone a calentar por cualquiera de las situaciones que se den esta María si es por la jugada Omar Domínguez se queda muy atrás no le queda otra conociendo la calidad de John Robert que entraba por un corredor en donde no había marcación clara que los iba a tomar de sorpresa y que se había tirado tarde a la cobertura Omar Domínguez Palafox prefiere ir a la pierna de apoyo del jugador Escarlata le comete la falta aún sabiendo que era una María cantada desde el principio 35 minutos juego atractivo por ratos por ratos se entra en una indecisión de ambos minuto entonces en las piernas de Maxi termina siendo lateral a favor del equipo de Guastatoya por cierto también un saludo para Jaime siguiendo a su equipo ahí nos manda a su fotografía con la camisola puesta entonces el equipo pecho amarillo pelota arriba cabezazo limpio por parte de Gallardo llega Maxi cubre la pelota el cierre arriba buena recuperación por parte del equipo de Municipal y ahora entre Wilson Pineda y nuevamente ahí la línea con el flaco termina siendo a favor del equipo rojo esta si me queda la duda si era falta o no vendrá a cargar el Chema abrazo para mi amigo puro rojo también con la camisola puesta Víctor Carillas el Chema Rosales cerca tiene a John Robert Méndez retrocede primero con Gallardo de vuelta el Chema toca Municipal Brandon de León Rosales Gallardo abierto está Macuca lo intenta por el centro Gallardo pelota en velocidad John Robert Méndez se quitó uno sigue Méndez abierto toca le pegó Méndez recuperación en la línea de Guaçatoya mira hasta dónde viene a traer pelota Luis Ángel Landín pelota de espalda para el Correcaminos lo que sí es cierto es que ya Municipal tomó el control del medio torno de juego y ahora le hace la falta de Omar Domínguez para la Fox era Moreno en contra de minutos y lo que pasa es que llega tarde también Moreno a la cobertura porque Municipal ya se dio cuenta que en el centro es en donde está dejando vacío el espacio para que pueda transitar el cuadro de Guaçatoya muy preocupados de cuidar a los dos hombres que les están llegando por los costados sobre todo que le vienen a cubrir dos a Gambetta y eso le abre el espacio para que por el centro es en donde mejor se ha visto el cuadro escarlata hasta el momento de vuelta Rosales o John Robert Méndez yo se la dejaría a John Robert bueno veremos los dos le pegan muy bien pues pero John Robert creo que tiene mejor posición desde ahí sí señor totalmente con usted atrás está Adrián le pegó Méndez desviado y será de portería un saludo para Sergio Velázquez también en sintonía de la tradición guatemalteca siguiendo a sus rojos velemos Omar Domínguez para la Fox cambia de juego dejaron picar la pelota bien el cierre por parte de Macuca lateral a favor del equipo de Guastal encargado será la iguanita Reyes en corto busca el sector corre camino le sacaron una pelota Vargas de vuelta con Maximiliano la iguana Reyes Gucías Hernández retrocede línea defensiva con Moreno pilota con Maximiliano de vuelta Moreno intenta salir en esta ofensiva el equipo de Guastatoya buena lectura bien por parte de Rivas esa debe ser para María también sí señor debe ser porque va directamente sobre el jugador ahí está amonestado adelante Luis y es el jugador en camisola número 21 del conjunto de Guastatoya Ucías Hernández Ucías Bernabé Hernández por la falta cometida sobre el jugador José Carlos Martínez que ya se pone de pie no hay necesidad que ingrese el cuerpo médico pero si tan de pronto Luis Escobar ha mostrado entonces otra cartulina amarilla en el compromiso y es que lo marcaban desde el principio del juego los dos equipos se estaban dando demasiado y se quedaron con esa mala costumbre pero ahora con amonestaciones el centro arriba el cabezazo defensivo por parte del equipo de Guasta recupera pelotas John Robert Rosales buscando a Britos prefiere jugar con John Robert y Méndez que intenta meterse mejor por el cierre de Navarro cae el tico si señor será tiro libre y cartulina amarilla adelante Luis Giovanni García para John Méndez Ángel si señor John Méndez allí pues toca el tobillo de la pierna derecha el tobillo derecho el jugador ahora un Navarro Céspedes y como repito Luis Escobar está muy cerca de las jugadas anda corriendo bastante por lo menos ahora pues se está cumpliendo lo que había dicho Jorge que esto se va a llenar tarjetas amarillas y así ya va la cuarta la cuarta cartulina de amonestación antes de la finalización incluso de la primera mitad si son muchas y sobre todo considerando que en los primeros 15 minutos marcó muchas faltas pero no amonestó a nadie y quizás ahí estuvo el error porque entonces los mal acostumbraste a que se dieran y ahora todos reclaman pero y por qué no marcó aquella por qué no amonestó en aquella otra pero los dos se estaban dando desde el principio y llegamos hasta el 16 cuando se muestra la primera cartulina de amonestación ahora estamos ya sobre el 40 y llevamos cuatro cartulinas a ver si terminamos con los mismos 11 al menos digo el número Hernández la buscaba por el centro le hicieron una carga así Agusillas Hernández tiro libre y nuevamente resentido y es que los dos están recurriendo a que cuando llegan tarde van con el pie directo sobre el jugador de oposición acá por ejemplo fue una tijereta bien marcada por parte de John Méndez que recién fue amonestado y esta es más amarilla que la otra sí esta es más amarilla que la otra tenés toda la razón entonces lógico se recuerda Luis Escobar que hubiera sido muy exagerado también expulsarlo por algo así pero al final de cuentas era falta sí dentro de la zona cuesta disparo lo intentó ahí el corre camino Jorge Vargas pelota arriba de la portería que defiende Kenderson Navarro es pura sensación nuestra Luisito o se incrementó la velocidad del viento fíjate que no está está igual está igual Jorge realmente pues lo podemos nosotros sentir en realidad no ha aumentado creo que nos parece que tiene la misma velocidad no te podría decir en este momento a 50 60 kilómetros por hora sopla el viento por acá normalmente pero realmente no no ha incrementado Jorge está igual no al menos no hemos visto incluso que le perjudique para nada a Municipal que está atacando en contra del viento ahí veíamos el mapa de calor del Maxi Lombardi pero en posición ofensiva ojo hoy Lombardi ha estado más hacia el centro del terreno de juego por la preocupación que tiene del medio campo de Municipal sale Navarro ujú dejó picar la pelota hoy que hizo Navarro está sin portero el equipo de Municipal Navarro a ver si le aprovecha el equipo de Huasta aquí está Navarro que levanta al centro para abajo el disparo y ahora fue Luis Ángel Andín aquí salió Navarro Huasta todavía aprovechó pero en la puntillada final se le termina abriendo la pelota que cerca estuvo el equipo de Huasta al cierre del primero error de novatada del guardameta del equipo de Municipal esta es pura novatada si la ves que va para afuera no es tu obligación perseguirla dejala que se vaya y regresa a tu posición por eso el llamado de atención sobre todo Gallardo que no le llama la atención a su guardameta sino le hace la recomendación en disparos a gol dos de Huasta y uno de Municipal 51% de posesión para Huastatoya aunque los rojos han terminado equilibrando ya en la parte final de este primer tiempo Maxi Miliano con el cambio de juego bueno la tienda Luis Ángel Landín que retrocede a Arón Navarro el tico para el mexicano aquí se levanta el centro Landín correcto el cabezazo de Maxi Miliano desviado pero que cerca como le pudo acostar esto a Municipal la fortuna para Navarro es que a Landín le peguen el muslo entonces y no se le esperaba a Luis Ángel y que Macuca estaba atrás cubriéndole las espaldas a su guardameta que ojalá no vaya a caer en nervio porque al final de cuentas no fue un error como guardameta sino fue un error de novato lo que cometió un error mental no como actuación las capacidades y las cualidades las tiene este muchacho Navarro solo que ahora se equivoca persiguiendo una pelota que no tuvo que haber perseguido él no era su responsabilidad hacer si señor Moreno por arriba levanta un robo si señor diga si fíjate que pues bueno no se perdió mucho en realidad verdad así que el árbitro Luis Escobar solo va a agregar un minuto a esta primera mitad el Chema bueno entonces gracias mucho picaba la pelota al cierre Domar Domínguez para la Fox el cambio de juego es buscando entonces la línea defensiva el equipo de Guastra la tira en la Iguana y Reyes por el centro otra vez con Hernández le va a meter velocidad al equipo de Guastra todo ya abierto pasó el Capi ya vieron a Pineda peorito a la raya se muestra arriba Navarro correcta lectura por parte de Rivas de manos de vuelta Pineda le hicieron la carga ahora Rivas le hizo la carga a Aarón Navarro y Guastra cerrará con un tiro libre esa es una falta innecesaria completamente ni siquiera tenía la posesión de balón o sea por supuesto que el jugador la busca pero es por eso porque no tenía la posesión de balón y esto le permite a Guastra terminar el primer tiempo metido en el área contraria de Municipal un abrazo a mi hermano Marito Moraga fue mi compañero de estudio hace pero montones de años pero montones costaladas de años en el glorioso vanguardia juvenil mejor ni pregunto si no ahí déjalo sumando tu edad y la de Perica creo aquí está Lombardi Maximiliano el cierre del primer tiempo Guastra cero Municipal cero Lombardi levanta el centro cabezazo por abajo lo dejaron pegar el cierre el cierre de Macuca y con esta jugada Don Luis Escobar dice ya no más se terminaron los primeros 45 minutos desde el David Cordón dichos jornada 7 del fútbol guatemalteco el equipo de Municipal tiene cero Guastra Tolla cero con opciones claras para ambos equipos mira lo que pesa un jugador como Manuel Moreno dentro del terreno de juego que es es un patojo si usted lo quiere ver a las realidades del fútbol guatemalteco fue seleccionado sub 20 fue mundialista sub 20 una camada de jugadores extraordinarios dentro de los cuales Elías Enoch quizás Ceballos y Manuel Moreno son los de mayor continuidad dentro del balompié guatemalteco pero al final de cuentas que él le llame la atención a Lombardi y le dé algún tipo de explicaciones pues por supuesto que termina pesando cero a cero hasta el momento un juego por momentos atractivo la gente escarlata de la banca se queda calentando me parece que Sebastián Bini nos podría tener una o dos variantes cuando menos para el segundo tiempo muy bien ahí vemos la imagen de los dos equipos y el central Luis Escobar que yo creo si usted me permite que los dejó que se dieran los primeros 15 minutos y eso provoca que los jugadores se malacostumbren y después empiecen a llover las cartulinas de amonestación las amarillas Guastatoya los primeros 5 minutos tratando de hostigar el marco del equipo de Municipal luego Municipal en pareja llevando peligro también al marco contrario Gambetta tuvo un par de andanadas pero en ambas tuvo que esperar en la tercera que tuvo dentro del área se precipita y hasta ahí de ahí lo de Municipal ha sido incursiones por el centro del campo agradeciendo que el equipo de Guastatoya se ha tenido que tirar a los costados para custodiar a los dos hombres de llegada John Méndez lo interpretó de esa manera y por eso tuvo que recurrir a un disparo de media distancia que con el shortbound con el bote pronto que le da al guardameta Adrián Delemos se le terminó complicando un poquito más de lo necesario esa jugada que al final de cuentas será la única llegada concreta con intención de gol para el equipo de Municipal que tuvo más por supuesto pero que terminaron como disparos desviados que es una cosa diferente como esta por ejemplo en donde el balón incluso termina en la calle estas son las faltas que le digo que empezaron a cometerse desde el principio del juego apenas llevábamos minuto y medio cuando ya se cometía la primera pero que el árbitro solamente y timuratamente les llamaba la atención a los jugadores pero que no se comprometía esta es la que le digo del guardameta o sea si al balón va para afuera no es su responsabilidad fue una novatada de Kenderson Navarro guardameta con muchísimas condiciones es decirle que yo lo veo como uno de los guardametas que son para el futuro guatemalteco y aquí la de la de Guastatoya que se la termina perdiendo exactamente de frente al marco porque si no ya tuviéramos el primero tiros a gol dos de Guastatoya uno de municipal tiros de esquina dos para Guasta uno para municipal en fuera de juego uno para cada uno en faltas 10 y 11 muy parejos tarjetas amarillas dos para cada uno todavía no han habido rojas pero pareciera que se vienen y en posesión 51% para Guasta 49% para el equipo de municipal bajo un viento fuerte en el corazón de oriente en Guastatoya el progreso este duelo se mantiene cero a cero le recuerdo que hoy por la tarde noche que tendremos el comunicaciones antiguas que cierra la fecha 7 de la liga se queda siendo etapa de calentamiento y aunque todavía no han sido llamados por el técnico Sebastián Bini uno intuiría que quizás a uno o dos de ellos los puede incluir en este segundo tiempo viendo sobre todo que al final de cuentas si Guastatoya no le ha notado ha sido por falta de efectividad del equipo de Guasta porque ha tenido un par de oportunidades muy muy claras para poder conseguir el tanto que los tendría en este momento arriba y que recordando la historia corta entre estos dos equipos también el municipal tiene una espinita clavada con el cuadro pecho amarillo desde la final del torneo anterior y el primer duelo de este torneo en donde Guasta también le llegó a ganar a la capital al equipo escarlata así que quizás sumando todo esto más las necesidades de puntos que ambos tienen pero mucho más obligado el equipo escarlata porque está en este momento digamos que abajo de los cuatro primeros en la tabla de posiciones pues tendría que salir a buscarla el aforo permitido para este duelo ya lo sabe usted que el ministerio de salud pública y asistencia social le autorizó a la gente de Guastatoya por que su municipio no está en rojo que pudieran llevar a alguna cantidad de público abajo del 10% es lo que yo entiendo en el sector de tribuna nada más en la platea si no está permitido el ingreso porque ahí sería muy fácil que se les cuele mucha gente y entonces les entraría algún tipo de complicación en cambio de este lado el lado en donde está el palco pues es un poco más fácil de controlar sigue soplando el viento siguen las nubes grises en el panorama y Luis García nos comenta que ya la gente de la banca que estaba calentando pues fueron llamados por el técnico será que se vienen las variantes para el equipo de Escarlata Luisito adelante y pues bueno hacen un repaso de los jugadores que están como lo mencionamos anteriormente elementos de el conjunto de Guastatoya Josualdo Rodríguez Samuel Garrido Marvin Ceballos Luis Martínez Josué Trujillo Anderson Sagastume Oscar Mejía y del equipo de Municipal Víctor García Rudy Barrientos Jarin Quesada Luis Pedro Rosas Luis de León Manuel López y Jaime Alas ellos son los que esperan oportunidad en el banquillo de cada uno de los equipos tanto del Pecho Avarío como también de Municipal ya los jugadores han salido ya a la terreno de las acciones los elementos del equipo de Municipal en breve lo hará la gente del conjunto de Guastatoya que ya van a salir también y se van a ubicar acá en el centro de la cancha le mandamos un saludo al portero de Chimaltenango Henry Orellana hoy está de cumpleaños me dice don Alfredo Gutiérrez hasta en Escuintla allá está Henry viendo este enfrentamiento por cierto que le mando un saludo a mi gente linda allá a la aldea de donde soy originario aldea aceituno allá en el departamento de Escuintla siempre me dicen que yo los saludo pues ahora da la oportunidad para poderlos saludar ahí a mi querido aldea el florido aceituno un abrazo fuerte para todos ustedes como decía anteriormente pues viene ya Guastatoya no veo modificación alguna que vaya a hacer el profesor Willy Coito Olivera pero Sebastián Vini sigue con anterioridad dejó a los elementos ahí en el intermedio de esta primera mitad haciendo algún trabajo especial tocando la pelota en fin para que puedan irse adaptando ya a la gramía del estadio David Cordona Hichos saludos para Luis Chapas para Otman Ángel un buen periodista un buen amigo un buen colega allá en Huehuetenango también un abrazo fuerte para él y para el licenciado Guillermo Urizar está en cama recuperate pronto porque si no es en esta semana santa más adelante vamos a disfrutar ahí de algunos días de descanso mi querido y hermano amigo Guillermo Urizar un abrazo fuerte para vos pues bueno va a iniciar la segunda mitad no hay cambios entonces Jorge que volvemos con tu persona porque precisamente va a silbar el profesor Luis Escobar el inicio de este segundo tiempo si señor se arrancan los segundos 45 minutos menos mal respondiste porque viendo las palmeras y los árboles pensé que eras parte de la novela de Margaret Mitchell y después de la película que ganó nueve Oscar lo que el viento se llevó pero ahí está Luisito todavía adelante señor Ángel Reyes el tiempo de las definiciones se inicia entonces en el David Cordona Hichos con esta ofensiva el disparo y el guardameta Navarro le cerró el espacio que buena jugada cuando se metía el equipo de Huasta agarraba dormido la línea defensiva del equipo de Municipal pero mejor la reacción y ahora dejaron picar la pregunta se viene el equipo rojo para el primero aquí está el Gambetta que hizo Díaz otra vez tenía toda la posibilidad abierto pasaba a Britos y lo reciente Gambetta y ahora sí se la alcanzó el portero bueno Huastatoya no sorprende que arranque así es una característica del equipo de Huasta algunos equipos ya se dieron cuenta de ello Huasta arranca no importa si es el primero o el segundo tiempo arranca con jugada ofensiva y casi siempre a base de velocidad esto ya lo tendrían que saber todos los técnicos y estar preparados para ello y las defensivas también y luego lo de Gambetta realmente impresionante como se la termina alcanzando al portero comiendo ansias teniendo todo el panorama de frente si ya van dos claras del Gambetta Barato Municipal debería ir ganando 2 a 0 y también Huasta también Huasta sí digo lo que ha tenido Municipal en las piernas de Alejandro Díaz abrazo para la familia Rosales Lima en la zona 3 de la capital despeje de Navarro recién se inicia el segundo tiempo hashtag Huasta Rojo 7 para que usted nos pueda seguir ahí también interactúe con nosotros y esta era la otra donde le tapó el espacio correctamente a Pineda Navarro y es que mira estaba Gambetta para el primero y si miraba si hacía el pase para Britos por ahí estaríamos cantando al primero Rojo Iguana es un extraordinario jugador el Iguanita Reyes es un extraordinario jugador en ofensiva le cuesta mucho marcar de vuelta Sebastián Bini el técnico de Municipal pelota fuera termina siendo de manos vuelve a tener la posibilidad del equipo Rojo pelota en el cambio de juego con Brandon y atrás con Makuka de vuelta con Brandon de León primero John Robert Méndez abierto pasaba Morales otra vez con Gallardo Makuka pelota en las piernas de Morales José con la pelota retrocede por el centro bien nuevamente cargando la ofensiva el equipo de Municipal van a dejar pecar la pelota buscando a Rivas el cierre en buena lectura por parte de Pineda y ahora Aarón Navarro llega a Rivas limpia la pelota sin falta Guastatoya se equivoca Pedro de Huerta con Municipal y ahora la va a intentar por el centro Brandon de León que manda pelotazo largo con intención buscando a Rivas el gambeta mejora el cierre por parte del guardameta y ahora Vargas estaba con Ucias Hernández pilota con Aarón Navarro y ahora es el capi la tiene Pineda busca de vuelta al Tico pegadito a la banda tiene de vuelta la marca de Gallardo la dejó para Maximiliano que levantaba el centro el cierre correcto por parte de Makuka de esquina juega Guasta de mantenerse este resultado Municipal quedaría en la sexta posición de la tabla con 10 puntos mientras que Guastatoya seguiría siendo el sublíder pero con 14 puntos a la espera de ver cuánto suma si es que lo hace el equipo de comunicaciones el centro arriba salió mal el guardameta mejor la lectura defensiva del equipo y Municipal Gallardo que viene a componer la plana defensiva la tiene el gambeta bueno Díaz y ahora si abre correctamente Méndez le hace la carga si era falta para mí infracción de Aaron Navarro ¿crees? creo que hay extensión de brazo de vuelta Pineda Lucías Hernández la tiene Guastatoya de vuelta con el corre caminos y Vargas que va a intentar hacer el individual le mostró la pelota Morales va a ganar el día de fondo el centro es correcto arriba no sale Navarro se quedó con la pelota el guardameta otra vez cinco minutos sí señor otra vez cinco minutos de dominio de Guastatoya los primeros cinco del partido y estos cinco también a ver gracias muchachos ya viéndola de cerca tenés razón para mí no era pero sí cuando la intentaba Britos de repente el señor Escobar vio hombro con hombro pero no así estira el brazo la iguana Reyes que descarga con a Denilson Sánchez y esta es Lucías Hernández la tiene con el Capi Pineda de primera intención toca el equipo de Guastatoya de espalda de Arón Navarro le termina cometiendo la infección el Chema Rosales ya empezaron a darse otra vez mira que toda la semana le pasé diciendo a Oscar del Valle Ángel y hoy te iba a decir a vos Oscar Oscarita del Valle ya tendrá también a su cargo la transmisión ya no tarden en venir porque este es el hijo del adelantado siempre era como dos horas antes ahí tendrá el gusto entonces de poderle llevar ese partido de comunicaciones antigua desde el Doroteo a las seis de la tarde también por la televisión Guantamanteca ataca el equipo de Guastat le pegó el disparo le pegaba Navarro todavía desvió entonces el guardameta y será de esquina cuando Arón Navarro le pegó de larga distancia el cierre correcto de vuelta a Maxi barrida en las piernas donde ya corría John Robert intenta John Robert Méndez que la roba buscó arriba la velocidad del gambeta y aquí está Díaz le puso el cuerpo sin falta bien por parte del jugador Lucías Hernández y ahora le sacó la pelota Díaz y manos a favor de Guasta mira esta buena reacción por parte de Navarro y ahora no hubo reacción pero del equipo de Municipal en el primer tiempo fueron cinco minutos para Guasta y después cinco minutos para los rojos hoy Guasta ya lleva siete minutos dominando y Municipal no se ha somado tan siquiera al marco de Adrián de Lemos dice el gato Maynor Alay allá en el progreso Gutiapa que hoy por primera vez le va a comunicaciones no es porque sea crema sino porque quiere que pierda Antigua para que no alcance al equipo de Achuapal ah mire piloto entonces con Frandon de León pegadito la banda está Morales presionaba el corre Caminos le sacó la pelota Morales será de manos de vuelta Morales recuerda hashtag Guastarrojo7 para que usted pueda interactuar también con nosotros en esta transmisión de la televisión guatemalteca a través de Televis7 pilota que la va a tener Municipal de vuelta con John Robert y Méndez que intenta jugar con el gambeta no va a llegar nunca termina de manos casi casi terminando la transmisión del Guastatoya Municipal se viene comunicaciones contra Antigua aquí siempre a través de Televis7 5.45 de la tarde pilota a favor del equipo rojo otra vez con Morales desde atrás llegó Hernández sin fracción será tiro libre fuerte fuerte la barrida de Hernández yo creo que al balón yo creo que al balón y lo tenga movimiento entonces no se metan le dice el guardameta de Guasta Adrián Delemos que no quiere a nadie cerca John Robert Méndez le pegó directo al Marco Méndez dejaron pegar la pelota solo estaba Cuca pero ya estaba en posición adelantada el número 13 del equipo rojo desviado entonces la ofensiva esto ya no cuenta será tiro libre a favor de Guasta sí sí estaba adelantado por más de dos pasos ya tenemos la señal desde el Doroteo Guamuche Flores la unidad móvil de Televisiete ya está instalada ya con señal levantada así que preparados al terminar este duelo Belión en corto juega con el Chema Rosales por el centro ataca municipal el Capi la tiene Fritos que abre la cancha arriba busca el Gambetta mejor el cierre por parte de Hernández pelota que le quedó a Morales aquí está José en contra con el Chema pasó el Gambetta primero jugó con Gallardo y este con Rivas intenta Rivas con una pelota de vuelta con Rosales toca con Brandón aquí está De León que retrocede con Gallardo el cambio de juego lateralizado pelota en las piernas donde llega Morales de vuelta el cambio de juego de Macuca y arriba suelto retroceden con Brandón toca municipal otra vez Macuca pegado las rayas al Chema Rosales se desmarga Gambetta presiona bien la iguana sacaron la pelota de manos nuevamente a favor del equipo de municipal con Morales José lo hizo José pegadito dentro de la zona se metía el equipo municipal cuidado que dejaron viva la pelota buscan el espacio el recorte línea defensiva bien Pineda pero la segunda pelota y este es trabajo de municipal correcto la segunda pelota cuando despeja Huasta municipal bien parado en recuperación otra vez con Rivas y ahora intenta pelear Hernández compromete atrás al Capi la tiene el Chema Rosales que juega en corto con Macuca y este no se complica buscó su guardameta Navarro de vuelta con Gallardo cambio de juego el guardameta Navarro limpia la zona y ahí se equivoca Navarro pelota afuera y será de manos en 11 minutos Luis García que dicen los técnicos si Sebastián bien y se molesta porque no era de la manera como tenía que despejar allí Kenderson Navarro hace incluso un saltito ahí mero simpático el argentino de molesto porque no se debe haber perdido la pelota de esa manera en salida precisamente con su guardameta mientras que el profesor Willy Coito le dice al grupo de jugadores que toque el balón que haga su juego y que empiecen a probar ahora desde media distancia porque también pues no se ha visto incluso se ha visto más elementos probando desde media distancia hay un Robert Méndez el caso de el Gambetita Díaz pero de parte del conjunto de Guastatoya hasta que Arón Navarro ha probado sin embargo otros elementos no han tenido esa posibilidad le mandamos un saludo a Jorge Mario López Najarro allá en Gutiapa también un abrazo fuerte para él que ya está en sintonía de este partido de menos viene a jugar el equipo de Guastat el capitán Pineda a ver Pineda quien se le muestra a Maxi Lombardi que trata de levantar el centro bien el guardameta Kenderson Navarro Makuka sigue Makuka el cierre es por parte de Gambetta que se equivoca se la da Maxi y Lombardi que buscaba filtración por el centro de piernas correctamente Navarro que bueno por él y por el fútbol guatemalteco que ya Kenderson recuperó la confianza que había perdido en el final del primer tiempo por aquella jugada en donde se va a buscar evitar un saque de banda Moreno quebró la cancha pegadito la raya está jugando el equipo de Guastat intenta Landín tener el control de la pelota al cierre del Chema la pelea de vuelta al equipo de Municipal Britos se sacó al defensor sigue Britos y esta puede ser buena Municipal para el primero Britos para el primero adelantó la pelota el disparo y el guardameta que buena jugada hizo de vuelta ahora Adrián de Lemos cuando ya estaba vencido todavía con la pierna le sacó la pelota Britos Guastatoya dominando y mire usted con lo que se iba a encontrar una jugada relámpago que fue fortuita que lo que usted quiera pero estuvo a punto de ser el primero a no ser por una extraordinaria salida del guardameta de Lemos y ahora carga el equipo de Guasta para el primero el disparo el contrarremate y otra vez el cierre lleven a Maxi dentro de la zona el primero para Guasta el recorde por parte de Macuca ay pero que buena jugada estaba armando el equipo de Guastatoya en doble intervención el duelo de guardametas en el David con dos dichos tiene el marcador cero a cero bueno no es de extrañarse ver un equipo primero que reacciona de esta manera el equipo de municipal a través de la individualidad porque no le quedaba de otra porque en bloque no han podido tener la pelota pero estuvo a punto de sacarse un loteríazo en plena crisis si no es por la buena intervención del guardameta de Lemos y la respuesta se da en el otro lugar también con una muy buena reacción del guardameta del equipo de municipal Kenderson Navarro que nos demuestra por qué está ahí con uno de los equipos grandes los dos guardametas en este momento las figuras para sus equipos porque los dos al final de cuentas han mantenido el cero y cuando los dos guardametas son la figura acá es en donde hablamos de que la ineficiencia también ha pesado en las dos delanteras que cerca estuvieron ambos equipos de la apertura Don Willy Molesto estamos en 15 minutos segundo tiempo municipal a cero el equipo de Guastato ya cero el luta que corresponde ahora a favor de municipal a John Robert Méndez juega el equipo rojo entonces uno a la barrera mandó a Adrián de Lemos es Jorge Vargas hashtag Guastarrojo siete se le pega a Morales John Robert Méndez algo se mete a la plática Don Luis Escobar con Moreno y Gallardo Gallardo llega el flaco al cual le dice Macuca se suma a la ofensiva aquí está Méndez el cambio de juego extendieron el apelote el cabezazo pero nuevamente en posición adelantada y ahora se la marcaron al flaco el que pega y hace por la pelota de Britos pero quien le marca en el fuera de lugar es el flaco aquí está el desveje por parte del guardameta Adrián de Lemos jugó en corto de Lemos ya intenta Moreno sale jugando de espalda Maxi presiona al Chema de vuelta Lombardi hizo correr a Liguana que ya cruza la frontera de vuelta Reyes dejó mal parado al gambeta el pelotazo largo lo hicieron entre líneas y las manos del guardameta Navarro es lo que te digo de Liguanita ofensivamente Liguana es impecable defensivamente es donde a veces comete errores como el que cometió en el primer tiempo que estuvo a punto de costarle caro a la gente de Guastatoy partido que sigue abierto está para cualquiera de los dos Gallardo Makuka la toca correctamente viene a traer pelotas Brandon de León otra vez con Gallardo de vuelta con Brandon el Chema le dice arriba no me la des extiende con el Capi de vuelta Brandon de León que busca la ofensiva yo solo Arribas cierre correcto del Capi Pineda de vuelta metieron la pelota al Tico y está corriendo el equipo de Guasta Aaron Navarro con la pelota ya cruzó la frontera tres cuatro canchas territorio se juega de Municipal abrió buena para Landín Navarro no sale presiona Makuka sigue Luis Ángel Landín que va a mostrar la pelota veremos qué es lo que hace cerca tiene Maximiliano listo la carga Morales y señor tiro libre y le da todavía un pisotón por inercia creo yo en esa jugada mucho más Guastatoya en este segundo tiempo que el equipo de Municipal que si bien es cierto ha contado con un par de oportunidades una por error de la iguanita que le describíamos pero que termina dilapidando Gambetita y la otra en una jugada muy rápida muy fugaz individualidad que termina tapando el guardameta Adrián Delemos pues mucho más el equipo de Guastatoya con lo que ha tenido y se viene una variante que le puede servir de mucho a Arón Navarro para afuera y si no estoy mal en Ceballitos para adentro adelante Luis es el primer cambio porque son dos los que va a ser el conjunto de Guastatoya Arón Navarro sale ingresa Marvin Ceballos ingresará Luis Salabá Martínez también en esta segunda mitad dos cambios de una vez aprovecha ser Willy Coito Olivera y se va con el número 15 también el jugador Jorge Vargas así de que pues bueno movimientos en la parte de en este caso pues de pura delantera de puros movimientos gente que tiene mucha velocidad que puede buscar anotación cuando se vendrá el tiro libre Ángel Reyes Maxi Miriano Lombardi detrás de la pelota dos a la barrera mandó Navarro sale uno y se queda nada más John Robert Méndez pilota directo el marco aquí está Lombardi a las manos de él va a la meta Navarro y ojo porque con la entrada el Salamá Martínez y lo caga Ceballos va a tener mucha velocidad el equipo de Guastatoya aquí está Macuca si a Ceballos como es su tradición lo va a tirar por izquierda va a mantener a Wilson Pineda el capitán pero lo suelta un poquito más por derecha para que los dos sean gente de llegada y para el disparo de media distancia cuando Guastatoya tenga la posesión de pelota ahí va a aparecer el Salamá ahora si llega en bloque pues por supuesto que es para Landín se va a complicar Morales retrocede con Gallardo que no había hecho correctamente el despeje en la jugada anterior ahora sí Luis Arriba Pineda de cabeza pelota afuera nuevamente a favor del equipo de Municipal intentan jugar rápido ahora de vuelta con Gallardo y el cambio de juego es buscando al Chema Rosales que habilita arriba al flaco sigue Martínez de vuelta Rosales de vuelta Gallardo Macuca José Morales primero la de León Brandon ahora sí con John Robert Méndez y esta ofensiva puede ser buena ahí está atacando el equipo de Municipal se le dieron al flaco que sigue de pivot y entonces abre con Rivas él busca pierna Britos no llegó Britos pero fue buena ofensiva por parte del equipo de Municipal ahora sí rompieron la línea defensiva él busca pierna que cerca Municipal del primero y ahora sí llega en bloque el equipo Escarlata ahora no se tuvo que fundamentar en una individualidad y otra vez quien comete el error de cobertura es el Iguanita Reyes lo que le digo Iguana es un jugador extraordinario pensando en ofensiva pensando en defensiva casi siempre deja un espacio vacío en donde los rivales lo saben aprovechar y si no recordemos la semifinal contra Shela ¿por qué Shela se puso adelante tan temprano? fue precisamente por un error muy similar a este que acaba de cometer el Iguanita Reyes este mismo que va a ser el saque de banda ya tiene Reyes intenta con Ceballos que levanta un sombrerito sigue Marvin uy fuerte entrada por parte de Morales pero al balón ya tiene Maximiliano presiona el Chema Rosales y le terminan cometiendo la infracción a Maxi y le reclama y no hay cartulina no tiene razón Maxi porque no es por el tipo de jugar es por la reiteración hasta el zapato le safaron y era para John Mendes que fue el que cometió la falta al final de Mendes pero ya John está amonestado pilota parada a favor del equipo de Guastatoya Maximiliano atrás Kenderson Navarro de fenomenal actuación el guardameta del equipo municipal al menos de momento pilota de Lombardí Maximiliano que cambia de juego largo cabezazo cuidado en línea defensiva por parte de Carlos Gallardo será de esquina bien Gallardo para Ituires esta es la que te digo mira fue una jugada brillante eso sí no se le puede quitar mérito a José Alfredo pero el iguanito también sale a la cobertura mal sale desacomodado despeje de Navarro municipal que necesita buscar la anotación pero bien Guastatoya aprovechando su localía de momento cero a cero al menos Guastas es el obligado a ganar digo en todo aspecto localía y demás pero enfrente tiene un rival de peso que es municipal hizo la carga otra vez a Maxi ahora sí se enoja viene cartulina María adelante Luis Giovanni sí y anteriormente pues ya le había llamado la atención una de las acciones a Brandon de León el número 30 del conjunto de municipal y hoy Luis Escobar comete una falta allí al jugador Maximiliano Lombardi y el equipo de Guastatoya por eso le muestra la cartulina de amonestación nos sintoniza en el municipio de La Blanca en San Marcos Ronald y Edson López allá también a Cristian López en Escuintla un saludo para ellos en cada uno de los departamentos respectivos San Marcos y Escuintla nos están sintonizando quinta tarjeta María llega esta oportunidad amigos de Televisiete fue para Brandon de León jugador de municipal terminología de semana santa lo que pasa es que Brandon fue el pagano la reiteración de faltas es de todo el medio campo de municipal y fue Brandon el que llegó ahora desacomodado a la cobertura del máximo por eso lo amonesta el árbitro que buena jugada bien montado pero el Salamal pierde un paso y ahora terminan cometiendo la infracción a Macuca Cera tiene un libro a favor del equipo de municipal veinte minutos veinticinco ya en este segundo tiempo seguimos cero a cero recuerden si usted al Guash al Hashtag Guasta Rojos siete o el Guash Aguera también Aguizam Morales se va a pegar la pelota el centro otra vez le quedó a José que retrocede la misma entrega en corto con Brandon Ceballitos de espalda Marvin se metía al toque Hernández buscaba a Maximiliano pilota de vuelta con Hernández le terminan cometiendo la infracción nuevamente tiro libre bueno a ver este saludo para Ronald allá en la reformita zona 12 desde la primera de julio también nos sintonizan ya entró varios mensajitos a la Hashtag Guasta Rojo siete dio noticia la primera de julio en la semana Omar Domínguez para la Fox el cambio es con Ceballos pelota que tiene el equipo de Guasta busca la filtración el recorte en lectura correcta por parte de Brandon pelota fuera y será de manos corresponde nuevamente el equipo de Municipal por cierto un saludo para Don Tonito allá en Santo Tomás de Castilla fiel oyente primero las transmisiones de la televisión guatemalteca y muchísimas gracias por las referencias a este servidor pelota en las piernas de Lombardi cambiaba de juego Lombardi de vuelta Maxi que se mete al toque la pared funciona van a levantar el centro van a ganar línea de fondo presiona el equipo rojo lo hicieron todavía pelota fuera y gana el equipo de Guasta un tiro de esquina no la marca se la marca claro hay dos balones dentro del terreno de juego por eso es que detiene que Maximiliano levantara el centro epa epa manotazos y demás el cuidado que Brandon ya está amonestado partido partido que se intenta poner fuerte del ambiente el centro arriba el cabezazo por parte de Hernández cuando ya se vienen las variantes por parte del equipo de Municipal que le urgen le urgen de verdad Municipal porque Guastatoya le está superando futbolísticamente que vayan empatados y que los dos hayan tenido la misma cantidad de oportunidades es una cosa y otra es que Guastatoya si está superando a Municipal dominando en el partido adelante con los cambios Luisito bueno fíjate que se vienen dos cambios aunque todavía no se han autorizado en el equipo de Municipal Luis Pedro Rosas con el número 21 y Rudy Barrientos con el número 26 son los que van a ingresar al terreno de las acciones pero reitero la pelota está en juego y continúa el relato de Ángel Reyes pero con infracción ahí en contra de Ceballos y bueno Sergio Velázquez indica un saludo para la familia Callejas para Jorge Callejas y familia en Fuentes del Valle Norte un saludo para para ellos ahora si ratificamos las modificaciones Luis si con mucho gusto Ángel pues ha salido ya John Méndez utilizando la lógica que decía Jorge Molina pues el reclamo ya tenía María y en lugar de que se le muestren otra y pues ha salido expulsado pues de una vez Sebastián Vini hace el cambio sale John Méndez ingresa entonces Luis Pedro Rosas sale Brandon Deleón ingresó Rudy Barrientos en el equipo de Municipal dos cambios cuando más adelante se va a venir Jaime Alas también al terreno de las acciones será el tercer cambio del conjunto Escarlata y luego entonces la tiene Ileguana Aguiza Reyes de Taconazo buscando Ceballos a criterio de la prensa salvadoreña Jaime Alas el mejor de su selección en la participación que tuvieron ahora en la eliminatoria arriba salió Navarro le quedó la pelota Luis Ángel Landin que hace el individual de Juan Rosas de primera intención para el Salamá Martínez pero le metió un misil ahí el Salamá y ahora el árbitro menciona a ver había mano seguramente del Salamá Martínez será tiro libre partido que está entrando a la recta final en este segundo tiempo seguimos 0 a 0 y recuerde usted que al terminar este partido una hora después inicia 45 minutos después inicia la transmisión desde el Doroteo pilota con Rosas debe haber tráfico en la carretera y ahora Britos dentro de la zona el busca pierna el recorte Omar Domínguez para la Fox esquina el cierre cuando intentó una avenida Britos Rudy va a levantar el centro ya está barrientos dentro del tapete verde sigue barrientos subió Macuca se le acerca Rivas creo que se va Rivas vendrá modificación si ya lo va a decir Luis Giovanni de una vez el cambio Ángel si de una vez así que ha ingresado entonces Jaime Alas ya tiene de vuelta el gambeta le va a pegar Díaz y van tres del gambeta termina haciendo otra vez pelota por arriba de la portería que defiende Adrián Delemos ahora hacia adelante Luis Giovanni García gracias Ángel y ese precisamente como lo que decíamos la salida entonces del número 92 el jugador Edwin Rivas el de las trencitas ha salido el cambio que ha realizado ahí el equipo de municipal ingresando con el número 14 Jaime Alas por cierto que aprovecho para mandarle un saludo a toda la gente linda allá en el caserío La Bendición en el tumbador San Marcos mañana precisamente estaremos con Cristian Melgar allá en la gran final entre Deportivo Águilas versus Palma Real será la final de su campeonato allá en caserío La Bendición mañana vamos a estar mañana Viernes Santo por allá en San Marcos por cierto Jorge decías algo sobre Oscar del Valle ¿verdad? Sí señor el que se levanta tan temprano que no espera que el gallo lo despierte a él sino que Oscar se levanta y él mismo va a bajar al gallo del árbol para que no lo despierte el hijo del adelantado ya no tarda en saludarnos desde Teletenango mira y tenía razón Landín en reclamarle al árbitro no es la falta de Chema lo que decimos es que se ha poblado de faltas el equipo de municipal en el medio campo ha sido la única fórmula como han logrado detener al cuadro de Guastatoya y ahora va a intentar Guastatoya entonces la ofensiva Ceballos aquí está Marbe que levanta el centro sobre Navarro sin infracción ahora va a pelear ahí entonces rápido Rosas sigue Rosas abrió la cancha y buscaba ahí pasar la pelota el gambeta pero le sacaron la misma de manos Guastat ha dominado el segundo tiempo pero no ha conseguido la anotación a ver si no se topa con aquellas que se dice en el fútbol que las que no haces te las hacen municipal es un equipo muy efectivo que no ha dominado en el segundo tiempo pero en una jugada te podría hacer el gol que te cambia la historia del partido Ceballos que filtra arriba la tiene Landín presiona Macuca lo empuja no señor hay carga sí señor hay falta será tiro libre se molesta Macuca vendrá a levantar el centro Guastatoya esta no era falta esta la vendió Landín les han dado tanto que esta la vende Landín ya había perdido la posesión de la pelota se la saca bien correctamente y ahí se tira saludos para Carlos Alfonso de León para Jonathan Reyes allá en San Miguel Dueñas para la familia Sánchez Ruano también en la lomita allá en Guastatoya a todos gracias en el hashtag Guastat rojo 7 para Sender también muchísimas gracias por estar en sintonía apareció Checha Futsal César Bonilla ah mire dos aquí está Ceballos toca corto con Lombardi que levanta el centro sale Navarro de manos y es que que bien va Navarro por arriba de veras tiene muy buen juego aéreo Navarro y nota que le queda ahí de primera intención al equipo municipal dejaron viva la pelota y entonces pusieron a correr arriba aquí está Britos Britos que va a levantar el centro el cabezazo arriba se le termina yendo la pelota otra vez a Gambetta pero el partido de a poquito termina entonces ganando en esas avanzadas de municipal en ofensiva Hernández Ceballos de vuelta Ceballos cerca de una liguana sigue Ceballos Morales liso la carga y falta será tiro libre Ceballos busca el contragolpe el equipo de Huasta Toyama Kuka Glicelandin es la primera en uno de los paraísos que hay a nivel del territorio nacional en San Pedro la Laguna Tonito Hernández también en sintonía Macuka que retrocede y la tiene el Chero primero hizo el cambio de juego Jack Gallardo pelota sobre largo la tiene Pineda filtra el pase por el centro la tiene Huasta intenta tener la pelota Hernández se la dio al Maxi aquí está Lombardi busca por arriba no hay posición adelantada primero la lectura correcta el guardameta Henderson Navarro y de a poco estos son los partidos donde Navarro uno lo hace más fuerte este muchacho Barrientos retrocede con Macuka de vuelta con Morales Macuka con control de la pelota lo hizo por el centro ahí está el recién ingresado Rosas pelota por la raya van a levantar el centro el cierre del Salamón Martínez de manos me cuenta Tonito Hernández que Santos Cúmez el asistente número dos que tiene un peculiar estilo no lo digo peyorativamente de verdad es un estilo llama la atención no digo ni que esté bien ni que esté mal simplemente es un estilo diferente es de ahí de San Pedro la laguna precisamente está debutando en la liga nacional a ver Luisito cuéntenos las novedades por favor y se vienen los dos últimos cambios en el equipo de municipal ingresa Jarin Quesada con el número 20 se va el capitán del equipo el jugador José Rosales también va a ingresar con el número 4 Luis de León para los rojos ya se le dio instrucciones también y el que es lo que tienen que hacer en esta segunda mitad y pues precisamente Sebastián viene aprovecha con Rudy Barrientos ahora que está detenido de platicar también con él y decirle que es lo que se necesita en este tiempo que falta para la finalización del partido tanto Rosales como José Carlos Martínez son los jugadores que abandonan el terreno de las acciones por parte de municipal y con eso complementan sus cinco cambios los rojos ya todos ellos entonces ahora sí toca terreno ahí Jarin Quesada y ya todos están dentro de la cancha los cinco cambios para la segunda mitad hoy en esta segunda mitad amigos televidentes a ver Luisito vos que seguís tanto al equipo de municipal sobre todo con este trabajo a nivel de cancha cuántas veces has visto salir al Chema Rosales en este equipo escarlata porque para mí es una novedad que lo saque obviamente decime fíjate que ya lo hemos visto como dos o tres veces que ha salido de cambio con Jorge aquí dentro de la zona que dice el árbitro nada y era Barrientos quien llegaba ahí tengo que ver de vuelta esa jugada de vuelta la tiene Maxi la contra va a ser buena a favor del equipo de Guastaza la más Martínez no llega recupera Callardo pilota de vuelta en inofensiva Barrientos intentaba entonces el equipo de municipal a ver ahí la jugada Barrientos se saca a Omar Domínguez para la Fox no sé yo creo que le deja Omar Domínguez deja el brazo estirado lo busca Barrientos no lo sé pero creo que hay contacto arriba busca la pelota la tiene Ceballos o como lo ves vos yo creo que si deja el brazo estirado pero que no tenía posición clara de tener el balón Rudy ahora si le cambia la cara completamente a municipal Morales compromete Morales ahí se equivoca termina siendo de manos la iguana a falta de 6 minutos más lo que ha presiona el árbitro el empate será 0-0 pica la pelota salió Navarro cuidado el cabezazo correcto así se juega presiona el equipo cuidado se le pone enfrente Vini a Ceballos es un error es un error de Vini yo sé que no lo hizo con intención no lo hizo con intención Sebastián Vini pero si es un error si ves que viene la pelota hacia vos sabes que viene alguien a buscarla no te atraveses Lombardi que va a levantar el centro barrida correcta por parte de Macuca de esquina toco Lombardi le están gritando de todo a Vini Ceballos para Lombardi que le pide directo el marco desviado a ver como la vio usted Luis Giovanni García yo la verdad te digo a mi me parece que no hay intención ahí de parte de Sebastián Vini y el árbitro va directo y le muestra la cartulina al técnico del equipo de municipal si y en esta si nos queda clara Vini estaba de espada ni siquiera puede observar que llega a Ceballos por lo que te digo o sea lo de Vini es dirigir el partido debe dirigir a su equipo no ir a buscar la pelota o sea es un error mental yo no digo o sea evidentemente todos coincidimos en que no fue su intención lastimar a Ceballos ni siquiera lo vio a ver cuidado que ataca municipal pero el primero disparo uy pero que cerca la tuvo Rosa ya esa pelota la había adentro pero esto sigue cero a cero cerca eh un saludo para Dani Llanes para Jeffrey Escobar ahí en San Marcos Luis Lemus en Huewe en Sololá también Ariel Mogollón Alex Cano en San Sebastián en Retabule un abrazo de verdad país televisión para todos pilota entonces en el cambio de juego ataca al equipo de municipal retrocede la misma línea defensiva cambio de juego lo hicieron arriba buscando de buena intentona donde donde tiene control de la misma ya Harín Quesada pilota arriba dejaron picar la misma y carganos señor la gambeta caía nuevamente en el césped y esta no la va a marcar Escobar abrazo hasta San Rafael pie de la cuesta San Marcos a Wilfrido Barrios y Andrés Malanga Mazariegos lo mismo también para Francisco Quiacaín en San Pedro la Laguna en Sololá creo que los dos están perjudicados aquí para mí que los dos están haciendo daño y los dos están cayendo también ya en las fricciones y ahora las palabras son morales a ver entonces a tiempo llamándole la atención Ángel llamándole la atención allí a Luis Ángel Andín intentaban empujarse y decirse también de cosas el jugador José Morales y también Sebastián Vini también el jugador al jugador número dos del equipo municipal que está ahí el banquillo Manuel López mientras también pues bueno los el regaño que viene ahí de parte del referee hacia los jugadores anteriormente mencionados ahí está la zona de calor para Britos haciendo lo que debe hacer merodear el área contraria ser un hombre sino de llegada por lo menos de estar esperando ahí adelante la posibilidad de hacer un gol ya le mencionaba va como subgoleador del torneo es uno de los subgoleadores del torneo por eso su zona de calor es esa precisamente estar en ofensivo ya nos dirá ya nos dirá entonces Luis Giovanni García cuanto más va en adición el señor Luis Escobar será de esquina ataca al equipo municipal en extremis lo puede ganar el equipo rojo detrás de la pelota está Barrientos Barrientos va a levantar el centro así lo hizo Rudy dejaron viva la pelota aquí y la va a tener de vuelta Ceballos tiro libre y tiene razón lo que grita el técnico de Guastatoya y esa María era una María o sea si vas y abrazás a un jugador es tan falta como que si le metieras a Zancadilla Julio Carlos le manda saludos dice recuerdo sus enseñanzas en ICC bueno ah bueno un abrazo para él gracias siempre lo recuerdo Juan Martínez también allá en Antiguo Guatemala todos los que han tenido la comunicación en el hashtag Guastatrojo7 pilota en línea del cambio de juego otra vez municipal que la va a intentar 0 a 0 estamos en Jueves Santo arriba Barrientos dejó picar la pelota Barrientos de vuelta municipal ahí la pide por el centro la derecha y para primero está tirándole la pelota el cierre va a ser bueno ahora de vuelta le va a quedar la gambeta que la va a intentar de larga distancia así lo hizo el equipo de municipal pero en esta ofensiva uy lo que se comió Jarin y ahora Ceballos con Rudy pelota nuevamente a favor del equipo de Guastatoya y se viene otra cartulina María adelante Luis y para Rudy Barrientos en la recta final del enfrentamiento porque el árbitro le muestra la cartulina cuando también dice que se van a agregar tres minutos a esta segunda mitad así es de que todavía nos vamos para el 48 según lo que ha decidido el árbitro del compromiso Luis Escobar antes de que se me olvide saludos al ingeniero Carlos Carrera y también para Sergio Tobar un abrazo fuerte para los dos amigos esta es la María para Rudy sí es entre codazo y manotazo a la pelota el codazo hacia el jugador rival Rudy Barrientos el amonestado de algo que el árbitro ha venido provocando el que se den y se den y se den se han pasado dando todo el partido y ahora se deja gritar por los jugadores y esta también debiera ser la María todos piden la María en cada jugada que se da arriba despejó Navarro la buscaba Britos estamos ya en tiempo en edición tres nada más arriba de la iguana Reyes que va a cargar de manos lo hizo rápido Reyes la tiene Maximiliano Lombardi que intenta la ofensiva el Salamán Martínez Machucón de Martínez le dieron a Martínez ahí quiere de León entonces se la tiro libre el jugador Luis de León de Nueva Ángel a María para Luis de León se los dije desde el minuto 10 que esto se iba a llenar de amarillas Maximiliano y la regla es clara es dar o intentar aunque alguien acá nos dice pero es que no le dio sí pero sí intentó darle viene el espeje por parte de Navarro terminará el partido en la jornada 7 desde el David Cordón Hichos y ¿sabes quién se pone contento con este resultado? comunicaciones por supuesto porque sigue del líder independientemente de lo que haga el líder solitario sí el viene el espeje de Navarro y luego de arriba el pecho de Landín buscaban arriba al Salamón Martín alejaron con Rosas que habilita fuerte no señor a las manos de Delemos quien se debe preocupar es municipal porque se queda en la sexta casilla de la tabla y a tiro de los dos que están abajo Landín que extiende de cabeza la pelota va a llegar a las manos de Kenderson Navarro y creo que el municipal ya quiere eso mira al final saben que es un punto en una cancha complicada en la cancha del campeón y al que no le había podido ganar en dos duelos de la final anterior y en el primero de esta cuando el árbitro Luis Escobar dice ya no más se terminó el partido David Cordón Hichos el equipo de Guastatoya el actual monarca del fútbol guatemalteco termina empatando cero a cero ante el equipo de municipal pálido empate entre estos dos equipos si y otra vez lo que les decía adelante Luisito adelante de si si bueno el caso del jugador Maximiliano Lombardi con algún reclamo ahí con el profesor Sebastián Mini ahora ya y luego con el profesor con el su entrenador Gustavo Reynoso y aquí vienen los empujones ya ya van a estar regresando a la presidente del equipo de Guastatoya Leo Rodríguez trata de hablar con ellos precisamente mientras los ocupones se dan y precisamente regresan ahora a Adrián de Lombos quiere regresar Maximiliano Lombardi se está poniendo fea la cosa aquí en los camberinos tanto de municipal como también del equipo del pecho amarillo está muy enfurecido Maximiliano Lombardi nunca lo había visto nunca lo había visto tan molesto a Maximiliano Lombardi y luego pues precisamente tratan de regresar a los demás jugadores del equipo de municipal ahora viene el gambetita y precisamente el grupo de jugadores de municipal intenta regresarse ahora hacia hacia su camerino la charla que se da precisamente y los empujones los ya han regresado ya Maximiliano Lombardi se regresa precisamente si se va hacia su camerino el jugador del conjunto de Guastatoya es Adrián de Lemos el que intenta regresar a todo el grupo de jugadores y desde luego ahora aparece el Congo también y viene a ingresar a todos acá dice que se vayan todos hacia adentro para que se vayan hacia el camerino mientras que también la gente de de seguridad tiene que venir también a camino y regresar ahí a los jugadores y ahora hay precisamente allí empujones y demás con el gambetita días y trata de la manera Martín Plachot es de los más tranquilos también para poder ordenar esto reiterando se está poniendo demasiado feo esto demasiado ahora sí ahora sí el profesor Rubén González le dice al grupo de favoras que se vayan adentro del camerino interviene ahora las juezas especiales de la policía nacional civil ahora se ha metido la policía nacional civil ya con ya con los escudos y demás precisamente para poder colocarse ahí entre medio de los propios jugadores de municipal y de la gente del equipo de Guastatoya y que vuelva la normalidad esto precisamente la tranquilidad del caso los camerinos mientras que precisamente pues don Leo Rodríguez reiterando parte de la directiva decía que pues solo trataban de tranquilizar allí al grupo de jugadores y ellos están regresando los de municipal ahora porque son los últimos que se habían quedado aquí mientras que de los elementos que están bien tranquilos afuera de Guastatoya Manuel Moreno precisamente y Usías Hernández uno de los jovencitos entonces en esta formación del conjunto del pecho amarillo justamente pues ya nada más queda aquí Jorge hasta que tuvo que venir la policía para poder separar al grupo de jugadores porque había algunos elementos de municipal otros de Guastatoya que intentaban aquí mismo pues hacer ese esa trifulca intento de trifulca que se estaba haciendo en el estadio David Cordón Hichos así se termina todo ya se ha calmado entonces vamos a regresar con tu persona porque precisamente se vendrá también el comentario final el análisis de este partido gracias un abrazo gracias por relatarnos todo lo que lo que estaba pasando ahí abajo de verdad increíble pero mire yo se lo decía cuando sucedió todo esto fue provocado por aquella jugada en donde Sebastián Vini termina tropezándose con Marvin José Ceballos Vini no le quiso hacer daño a Ceballos pero también que tiene que estar haciendo Vini alcanzando una pelota perdone el que se dedique a dirigir no lo hizo con mala intención pero no tiene que hacer ese tipo de cosas sobre todo recordando que en la final de ida del torneo anterior Vini ya había tenido complicaciones con el público en Guastatoya entonces no tiene que si el niño es llorón para que bailopeizca y eso fue lo que terminó desatando esta trifulca que se termina dando ya en los camerinos bueno acá las mejores jugadas del partido un primer tiempo bastante parejo en el segundo Guastatoya dominó pero no supo aprovechar y Municipal que contó con algunas pues las terminó dilapidando figuras del partido los dos guardametas por esta de Adrián Delemos y por esta otra de Kenderson Navarro mire usted en una doble atajada Kenderson se termina haciendo el héroe del equipo de Municipal en una saga que con seis gentes dentro del área imposible que te dispararan pero lo terminaron haciendo y en doble ocasión la gente de Guastatoya Municipal en los últimos minutos terminó encimando al cuadro de Guastatoya que estuvo a punto de caer en aquello de las que no hiciste te las van a hacer al final de cuentas pues también la ineficiencia porque eso fue más lo que pesó la falta de efectividad de las dos delanteras terminan dejando esto marcado con un cero a cero con jugadas polémicas con mucha ida y vuelta más en el primer tiempo que en el segundo en donde Guastat terminó dominando pero que al final de cuentas termina sin poder aprovechar un arbitraje que dejó mucho que desear porque permitió al principio que se dieran y después terminó de bañando de amarillas todo este enfrentamiento que termina con cuatro disparos al marco de Guastatoya tres de Municipal tiros de esquina cinco y cuatro fueras de juego uno y tres en faltas dieciséis de Guastatoya pero mire usted de la cantidad veinticuatro de Municipal muchas de ellas con amonestaciones al final de cuentas ocho cartulinas a Marías dos para Guastatoya seis para el equipo de Municipal no hubo tarjeta roja de milagro o porque se las quiso guardar el árbitro cincuenta y cuatro por ciento del dominio del partido para el cuadro de Guastatoya y el complemento para el equipo de Municipal nos despedimos pero solo unos minutitos porque ya se viene el último dueño